¡Gentita hermosa! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al primer vídeo del 2024. ¡Feliz año nuevo! Les deseo lo mejor, que este año sea maravilloso para todos nosotros. Les voy a mostrar dónde me encuentro y qué vamos a hacer el día de hoy. Ahora estoy en Alameda. Como pueden ver, han desviado el tránsito. Está cortado desde Santa Rosa, desde ahí. No sé si logran ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Viene un camión! ¡Dios mío! ¡Ahí pasó! Me estoy dirigiendo hacia La Moneda. Ahora sí estoy cerquita. Les cuento que hoy inicia la nueva edición del Festival Internacional Teatro a Mil. Todos los años, en el mes de enero, hay muchísimas actividades. Por ejemplo, hay obras, pasacalles, conversatorios, talleres y más. Muchos de ellos son de paga, pero también hay varios que son gratuitos. Como el espectáculo que vamos a ver el día de hoy. Este festival no solo está presente en Santiago, también en otras ciudades. Así que yo les recomiendo que visiten la página, que es teatroamil.cl, para que se enteren de qué actividades hay en su ciudad. ¿Logran ver esa cuerda que está ahí? Miren, va desde el edificio de Banco Estado, que está al lado de La Moneda, hasta un edificio que está en Paseo Bulnes. Ya no lo puedo ver por la luz. Ah, está allá. Y termina allá. ¿Qué es lo que va a ver? Ya se imaginarán algunos. Vamos a ver un espectáculo de equilibrismo. Qué nervios, nunca he visto algo así en vivo y en directo. Es de una compañía francesa. Y la persona que va a realizar este acto es Nathan Pauline. Espero estar pronunciándolo bien. Es ganador de 10 récords Guinness. El nombre de este show es Le Trazor. A ver, a ver mi francés. Le Trazor. Le Trazor. Ahí podemos apreciar la torre Entel. La bandera, bueno, está así, no hay mucho viento. Por acá, el Palacio de la Moneda. Ahí el edificio de Banco Estado. Y Paseo Bulnes por allá. Bueno, quiero buscar un lugar con sombrita. Miré la cuerda y dije, ala, ¿qué se sentirá hacer eso? Empezaré a caminar un poquito para mostrarles cómo se siente el ambiente acá. Estuve ahí en la sombrita, pero ustedes saben, no me puedo quedar quieta. Así que veamos qué onda y por acá. Toda la gente ahí mirando, esperando que aparezca el Nathan. Acá hay musiquita porque va a haber música que va a acompañar este show. Acá también hay sombrita. Yo me voy a mover, no es que me voy a quedar en un punto fijo grabando, sino al inicio sí quiero estar cerca. Uy, miren, ahí hay dos personas, no sé si logran ver. Y bueno, de ahí ya me muevo. Ahí también hay regular de gente. Y bueno, les cuento que me encontré con uno de ustedes. Me encontré con Bernardo. Le agradezco por haberse acercado y saludarme. Siento algo acá en el corazón y es como que me llena de energía. Es súper extraño, no sé si alguno de ustedes... Ay, Dios mío, me emocioné, se me fue la voz de la emoción. No sé si alguno de ustedes sube videos, pero tal vez me pueda comprender. No sé, es súper loco. Ahí hay personas en la sombrita, por supuesto. Yo me eché bloqueador, claro, pero igual quema horrible. Y bueno, lo mejor es siempre resguardarse del calor. Fuck, se me ocurrió meterme al barro, Dios. Casi me caigo. Ay, no, no voy a volver por ahí. ¿Se imaginan? Me caí en el barro. Ay, qué horrible. Pero bueno, me levantaba nomás y me limpiaba. Miren, la gente asombrada. Enterándose qué es lo que va a pasar, no lo pude creer. Ay, casi me choco con un chico. Bueno, iba a empezar, gente. Voy rápido. Bueno, ahora sí me pongo mis lentecitos de nuevo. Para poder ver. Dios, lo que vamos a presenciar. Como les dije, primera vez que yo voy a ver un espectáculo de este tipo. Estoy un poco nerviosa por la persona, pero bueno, es un profesional en el tema. Cuéntenme si ustedes sí han visto un show de equilibrismo. Ay, mi corazón me late y ni yo soy la que va. Bueno, obviamente me late, ¿no? Mi corazón me late rápido, digo. Y ni yo voy a ser la que va a estar ahí. Fundación Teatro Amil, escondida BHP y la ilustre Municipalidad de Santiago les dan la más cordial bienvenida al Festival Internacional Teatro Amil 2024. Agradecemos a todo el equipo y a la comunidad artística que trabajan todo el año para que este festival sea posible. La función está por comenzar. ¿Qué función? Ya, gente, la gente mira, señala hacia allá. Ay, ya empezó. Ahí se está parando. Para mí es caminar, casi volar. Para mantener el equilibrio sobre el alambre o la cuerda que se mueve, necesito estar 100% atento a todo lo que sucede, a mi cuerpo, a todo lo que me rodea. Ay, Dios. A veces me pregunto cuando estoy sobre una cuerda. Hay ocasiones donde tengo miedo. Me digo, ¿pero qué hago aquí? Hay otros momentos donde siento tantas cosas que sé por qué estoy aquí. Durante una travesía hay cosas que pueden preocuparme en la vida. Por ejemplo, pensamientos un tanto estresantes. Finalmente se aclaran, se simplifican y algunos pensamientos a veces pueden ser un poco negativos. Cuando era joven tuve malas experiencias con el vacío. Todos atentos. Tengo recuerdos donde he llorado en la cima de una montaña. Sentía el vacío a ambos lados. Entonces yo diría que este trabajo sobre mí, en el vacío, me ha ayudado a estar mejor en mi vida y a ir hacia otras cosas que me daban miedo. ¿Estás sentado? Las ráfagas de viento o la tempestad pueden realmente desestabilizar, pero es algo que también puede gustarme. Cuando me encuentro a gusto sobre la cuerda, en ocasiones tengo subidas emocionales de bienestar y pueden ser tan sumamente fuertes a veces que pueden ser desestabilizantes. Me pueden hacer llorar, me ha sucedido regularmente, y eso es algo que a veces voy a buscar. Me cuesta explicarlo y puede hacerme caer o puede desconcentrarme. ¡Miren! ¡Ay, qué calor debe ser allá arriba! Así que está insoportable, imagínense ya. A veces ya me ha sucedido, algunas veces, en una travesía, ver la cara de mi abuela, que acababa de morir. Y me acompañaba porque también la necesitaba. Ahí era difícil, estaba en un glacial sobre las nubes en China, a 4.000 metros de altura, y no lo sentía. Pero al mismo tiempo era súper bonito. Y entonces, en una travesía verdaderamente, ver a mi abuela que me sonreía en las nubes. ¡Qué emocionante! ¡Guau, gente! Estoy sin palabras, como han podido notar. Cuando estamos en lo desconocido, hay que explorarlo todo. Hay que inventar todo. Y atreverse y nos damos cuenta que una vez que hemos conseguido hacer algo que nadie antes lo había hecho, finalmente se vuelve enseguida realizable. ¡Bravo! ¡Qué loco ver a todas las personas mirando hacia un mismo lugar, incluyéndome! ¡Guau, hay una sensación muy genial acá! Se siente algo, ¿va? Se siente algo. ¡Está regresando! ¿Qué habrá pasado? ¡Guau, está yendo rápido, siento! ¡Qué raro! ¿Por qué no habrá llegado hasta allá? Pero bueno, igual está impresionante el espectáculo. Pero me pregunto si es que pasó algo. Algo que no notamos, tal vez. ¡Qué mágico esto! ¡Qué loco! ¿Qué sentirá allá arriba? Imagino lo que puede estar sintiendo, pero, o sea, nica me llevo a acercar a lo que realmente siente y piensa en este momento. Me impresiona todo lo que hace parte de este show. Por supuesto el equilibrista y la gente, o sea, no sé, siento que es muy bacán. Me emociona ver a las personas mirando por un momento, olvidándose del estrés de la ciudad, de sus problemas. Y todos acá unidos, presenciando este espectáculo maravilloso. Yo lo que voy a buscar es la libertad. Es lo que me anima. Es lo que me empuja a estar asiduamente por los aires. Miren, hay un niño tirado ahí en el suelo tomando fotos. Todo el esfuerzo que uno hace para poder capturar el momento. El piso debe estar hirviendo, Dios. Gente, hace demasiado, demasiado calor. Estoy sudando. Ahí va a llegar al punto de inicio. ¡Qué genial! ¡Bravo! ¡Guau, qué impresionante! ¡Qué emoción! Gente, qué increíble lo que acabamos de vivir. ¡Guau, qué impresión! ¿Qué tal valentía, profesionalismo también del equilibrista? ¡Guau! Con este espectáculo dio inicio el festival Teatro a Mil. ¡Guau! La gente ya empezó a desplazarse. Les cuento que el equilibrista estuvo a una altura de 50 metros. Estoy sin palabras. Como pudieron ver, yo siempre les narro lo que estamos viviendo. Pero esta vez... No, no pude. Ese me hizo difícil. Y como les digo la gente, o sea, todos unidos viendo una misma cosa acá en Santiago. Que ustedes saben que la vida es súper ajetreada. Me gusta igual, ya les he comentado, que hayan este tipo de actividades en la ciudad. Les cuento que en Instagram hay muchas páginas que te recomiendan estas actividades, estos panoramas gratuitos. Y yo les recomiendo que las sigan para que así se puedan distraer, para que hagan algo distinto en la ciudad. La gente ya, cada uno se va a sus lugares de trabajo, a sus casas, a lo que tengan que hacer el día de hoy. Así que bueno, ese sentimiento de comunidad que había ya va desapareciendo. Pero fue muy lindo. Tantas personas desconocidas unidas en una sola cosa, viendo algo tan impactante. Seguramente varias personas también veían un espectáculo de este tipo por primera vez, como yo. Wow. Miren a qué están grabando, también. Prensa entrevistando a unos niños. ¿Qué tal espectáculo, Dios? Así fue el show del día de hoy. Cuéntenme qué les ha parecido. Por favor, sepan disculpar si por momentos se ve desenfocada la imagen. El sol está fortísimo. Me ponía los lentes y no veía lo que estaba grabando. De ahí me lo sacaba, pero era súper incómodo. Pero bueno, se logró. Hubo una parte en la que les estaba grabando para otro lado. Ya más adelante, cuando pueda comprarme una cámara, lo haré. Y los videos tendrán una calidad increíble. La calidad que ustedes merecen. Bueno, gentita, hasta acá con el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Recuerden que si me quieren apoyar, por favor, no olviden suscribirse. Dejar su like, un comentario y compartir este video con sus amistades. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. ¡Suscríbete al canal!